Amigos, noticias de última hora, como Cristian Miguel Agames Spring fue identificado a este joven que aparece en la foto, quien asesinó a la joven Damián en Santiago de Cuba. Cristian, nacido el 17 de julio del 2007, quien tiene 17 años, fue el autor intelectual del asesinato del joven Damián Reyes Cordero, este niño que aparece en la foto. Damián Reyes Cordero falleció al día siguiente del incidente que tuvo con Cristian Miguel. Lamentablemente no hubo mucho que hacer. Damián era de Caney, Santiago de Cuba, y estaba de visita en Portugondo, en la misma ciudad de Santiago, para visitar a su padre junto a su novia. Sin embargo, intercediendo por un amigo de 14 años a recuperar un Atari, se dirigió a conversar con el joven Cristian Miguel. Este, al no encontrarse en su casa, le fue a su encuentro en casa de su amigo y lamentablemente lo apuñaló. A pesar de haber sido llevado al hospital, no sobrevivió a esta herida. Mientras que Cristian Miguel fue apresado por la policía sin ninguna resistencia, evitándose de esa manera que la familia del joven Damián tomara represalias, estando dispuesto a ellas. Cristian Miguel ya era un chico que vivía en el ambiente. Su número de expediente en este caso es 32 744. La familia de Damián espera que sea juzgado con la severidad que requiere este tipo de incidentes. Piden justicia y la gente en el canal pide justicia. Damián era un chico muy querido y respetuoso. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube.